Voy a estar con Method y hablaré poco, ¿vale? Que le están en directo y no quiero molestarle, ¿vale? ¿A qué quiereis jugar? ¿La islita o Fortunes? No, 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 vosotros, no me digáis. Yo soy manco en las tres islas, en la grande y en las dos pequeñas, así que me da igual. No, no, no. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué mal! Resurgimiento Pedrase acerca a vuestra posición ¡Mira la zona segura! ¿Los han estado en esa par con música de fondo? ¡Mira la otra compañera! ¡Mira la otra cara! Si ganas puntos, volverán al combate antes No te dejes capturar. Ejecuta los objetivos de la zona. ¡Nos atacan! ¿Nos tengo aquí en faro? Sí que me molesta un poco, ¿eh? ¿De qué queda esto, mi? Lo tengo aquí cerca, ¿eh? ¡Enemigo en activo! ¿Y gente? ¡Tengo un punto de encuentro! ¡Soy de perras, tío! Y me han follado. ¡Me olvidé! ¡Ahora! ¡Claro de pulsar para hablar! ¡Soy de perros! ¡Gracias! ¡No! ¡Tiene un ataque racismo de tirado! ¡A batido uno! ¡En la tienda! ¡Rojo! Sí, sana, sana aquí. Seguro, ¿vale? ¡Ese tirador es mío! ¡Madre, tío! Aunque hay que ir más alto. Un poco de idioma chidrinsky, ¿no? El gas está avanzando. Está andada en un idioma muy raro, ¿eh? Hay un equipo por aquí y para atrás. ¡Panterías! ¡Parte, que tiene huev de cara el tío! UAV enemigo en activo. Es uno ahí. ¡Queda ahí 25! ¡Ahí va! ¡No! Está marcado, está en rojo. Veo a un enemigo. Tengo balas de nada y me están pegando de enfrente. UAV enemigo en activo. Compramos. Compramos. Compramos ahí en la caja. No me llega. Atrás de atrás. Vale. Tengo a uno aquí arriba en... Aquí. Abatido aquí. El armamento viene de camino. Fijo un punto dentro. ¿Estoy solo? Sí. Estoy solo. No. 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 Estoy. Por favor. Me intento resear. No. Nada, viene por mí. ¡Oye! Si quieres... ¡No! No, no. Viene. ¿Ha sido furioso? Ah, es un juego Literalmente no escucho mi juego ¿Has sido curioso? Espera, espera Literalmente estoy en la guerra de verdad ahora mismo Es hora de vingarte Tienes como el micro saturado ¿Sabes? Es que te pilla el 100% o algo así No ¿Dónde? ¿En la casa? Oh, ya lo he visto En la caja, al lado En la caja Están campeando en la caja Están en las tiendas de campaña Nos hemos pillado acá Joder Vaya pucate ¿Con galletita o no? Aquí hay gente Fijo un punto de encuentro Aprovechada Estos trancos de broma Ataque aéreo de precisión aliado en camino Mucho cuidado Los refuerzos están de camino ¡Ah! ¡Un tío! ¡Han salido tres! Han salido tres tíos del tejado ese de mi marca Joder Me la llevé otra vez, tío Están detrás, eh Es el loser de antes, tío Con el HDR Tío Están detrás, tío así Voy a por el tirador Está en la tienda de campaña donde... Donde antes Siguen estando ahí Siguen estando ahí A ver si puedo marcar Ahí, ahí El otro me he tocado Ha sido uno, el otro me he tocado El otro está por ahí Tanto en el equipo de Spanish Tanto Eh, tío Va a curarme Tengo una placa Tengo aquí uno, eh Aquí delante tengo uno Aquí un bot Este es más bot que yo Los precios de las estaciones de Spanish Están ajustados ¿Puedes? ¿Puedes? Un tío al azul, tío Un enemigo desciende sobre la zona Cae uno a un pájaro Que calor de pájaro no me lo sabía yo Algo nuevo Aquí Tengo que ir a por pantalones Por lo menos ¿Tenéis una aquí? ¿Tenéis una aquí? Ah Pero eso no le puedo ayudar Modo sexo, eh Hay que ir modo sexo Mucho cuidado, el resucitamiento finalizará enseguida No sé dónde está este Este está muerto, falta de la biblioteca Está pirando Los precios han vuelto a la normalidad Hay otro equipo abajo de town ¿Tenéis alguna plaquita por ahí, no? Ah, tengo tres ¿La necesita? Ehhh No, a ver Si sobran muchas, si no, no ¿Qué crees? Vale El ácido tiene que estar con la discoteca, por ahí Tengo, tengo, tengo placas, eh Si no necesitas desplacar cogerlas Se ha ido una caja aquí ¿Eh? ¿Hay un camper aquí? ¿Dónde está? ¿Qué es eso de allí? ¿En azul, creo? Están en mi casa también, eh Hay uno Hay uno en esta casa Que no sé si se ha pirado para azul también Hay un C4 ahí ¡Hay cuatro, hay cuatro, hay cuatro! ¡No subas! Se me ha ido, bro Se me ha ido Ya cuando... Ya cuando... Ya cuando... Ya cuando... Ya cuando... Ya cuando... Si vengo con arma les caigo por arriba ¡Un tiro, un tiro, un tiro! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Un tiro! Los refuerzos vienen de camino Se me ha ido con vosotros ¡Va, masita, que tú te alcanzas! ¿Dónde me dio los dos? ¡Ataque a ellos! A ver, te salvo Es que hay un campero que se ha trasladado ¡Ataque el último en marcha! Ha caído uno en el tejado ¡Oigo! Mucha gacha, pues me gusta Mucha gacha, pues me gusta Es el dos Qué tan seguro ¡Gracias! ¡Dale! 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 Ya, ya, ya. Está clarísimo. ¡Oi, va! No lo veo. Está en la torre había gente, ¿eh? Voy a pillar el helicóptero. Uno ha craqueado. Aquí. ¿Dónde? Coordinadas marcadas. Están aquí, en azul, en azul, dos tíos. Uno creo que hay en azul, también. El gas está en camino, marcando nueva zona. Dos en azul y uno aquí. Tienen que venir, ¿eh? Lo tengo aquí debajo mía, ¿eh? Me parece jugar un modo Spanish. Vamos a ver de ahí. Están aquí, bro. Están en esta casa. Infantería. Madre mía, con ratones. Tío, he matado a uno. Te da este, pavo. Está reviviendo justo en rombo. Está reviviendo, me parece. Te da otro así, ya. Hay que ganar. Contrato fallido. No queda más tiempo. Tira atrás, tira, tira. Sigues en la rep. Está el otro adelante, adelante. Arriba a la derecha. Aquí. Punto de destino. No, por culo. Gracias, tío. Aquí adelante, lo estoy escuchando. Está arriba vuestro. Lo voy a ir, ¿eh? Full. Vale, dale. Ya está. A mamar pollenas. Muy buena. Me gusta, tío. Va, equipazo. Y la va a la puta calle. A la puta calle. Vaya, crack. Me ha quedado. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué? ¿Qué puede ser más largo, tío? La mierda esta del puto. Vas, me lo que a tatuación, ¿eh? Chico. Oui. ¡Túper, túper, túper, túper! Oui. ¿Ca va, la voiture automática? ¿Ca va bien? ¡Oh, elé! ¡Túper, túper! ¡Oh, sí, pero ahora te asustes! ¡Ah, GG! Bueno, yo me voy fuera, me parece a mí, ¿eh? Me tiran, me tiran de... Me meten en banquillo, no. Me venden. A la puta calle. Ven, tío. Cedido. Buscando actualización. Ahora esto, ¿qué es? Tío. No. Gracias por ver el video 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 No Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a jugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, no No, no No, no No, no, no No, no, no Parece que está tosiendo Parece que está tosiendo a alguien por detrás Vale Aquí abajo en el coche ¿Cómo la de la derecha ¿Cómo la de la derecha? ¿Cómo la de la derecha? ¿Cómo la de la derecha? Están cayendo en nuestra caja, ¿vale? Un soldado enemigo cerca Un soldado Un soldado Que os da en el puto castillo Quedarte en el camión ¿Qué distante? ¿Qué distante? ¿No tenemos todo el día? Crac... Crackeado de allí Esto de venir a rushearme le están saliendo fatal a los pobres Tenéis un tío en la caja nuestra Aquí abajo también tenemos otro, ¿eh? Está abajo De abajo no estoy tres No, una arriba A ver... ¡Oh, tío! No cierre, caigo Atrás, tío U.A.V. enemigo en activo Soldado enemigo cerca Cae uno Dos más a la izquierda Muerto, aniquilado Equipo, baja uno por aquí Nah, tío Están muy juntos No me puedo revivir Estoy... safe, creo Pero estáis... estáis lejos Yo voy Yo voy, yo voy, bro El miembro del pelotón se desviera Ten cuidado por si suben por tiro de orinar Que estaban abajo Infantería Me curo Me curo Como lo veo, tío Cuidado, aquí hay gente Tienes uno debajo tuyo, justo Estos están ajustados No me llega para ni un U.A.V. ni nada Abajo, abajo en la... en el globo Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Un enemigo Uno cayendo en nuestra caja Ojo, caiga Eliminado El globo abajo, tío Aquí hay otro No hay caso Mucho cuidado Esto es aquí abajo Pon a caja No hay que ir por abajo No hay que ir a la derecha No hay que ir a la derecha ¿Se necesita? No hay que ir a la derecha Una caja de saquear Es una caja de saquear No hay que ir a la derecha Estáis saliendo terreno, moveos Cae un pajarico por aquí también Abajo, los que me han matado a mí abajo Aquí me han dado un team, aquí tengo gente ¡Hostia! Un tiro a racha, arriba ¡Lo tengo encima! A la mesa no me corto la polla, ¿puedes venir? ¿Dónde estás? Cuatro segundos, si queréis Tenemos gente ahí, ¿eh? ¡No! ¡Del faro! ¡Del faro, tío! ¿Qué haces? Un enemigo defiende sobre la zona Mucho cuidado ¡Cuántos faros, tío! ¡Vaya, tío! Pues cae uno en la tienda de arriba No vemos nada, tenemos muchos Muchos inhibidores Uno de tus aliados ¡UAV, enemigo en activo! Mucha gente del arte La caza, no entendía ¡El enemigo está en marcha! ¡Vienen, vienen, vienen por aquí Vienen por aquí, por morado ¡Tengo que estar abajo! En la cueva. Vale, la gente delante, arriba. Una para la cuerda, para la izquierda. Dos. Tú y yo meto a estar cargado. Te va otro por la cuerda. Marcalos de atrás. No sé dónde me han disparado. De atrás. La cuerda de la derecha. A seguir luchando. Hay más gente ahí abajo. ¿Quién tose? Vale. Está abajo. La gente está abajo. No, me disparo. Buah, la que me han dado. Voy a ir también. Voy a tirar aquí una caja de placas, eh. Hola, Mary. Perdón. Qué buena meta. Estos son los imbéciles del principio. Me coman la polla. Sí, señor. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Mites? Por aquí tengo gente, eh. Marcando nueva zona segura. Están subiendo por aquí. Están subiendo por aquí. Por este lado. Por aquí no puedo marcar, joder. Por aquí, por este lado. Por morado. Pero, ¿es que tienes que estar hacia delante? ¿Viste de la torre? ¿Alguno? Ya me han visto. Otro para cuatro, eh. De abajo o de arriba. Uno ha rotado pa'lante, eh. Como pa' aquí detrás mío. Que lo he visto yo volar hacia... Esto está todo revuelto. Podrían estar cerca. Olvidad eso último. ¿Lo tenéis ya aquí? En el camión rojo. Infantería. A uno por lo menos. ¡Solicito apoyo! Pues un... Un racimo va para allá. Tumbado uno. Otro craqueado. Baja. Otro está dentro de la casa. ¿Cómo si la va? ¡Entrale como un toro! ¿Qué te piensas? ¿Que tengo miedo? ¡Guau! ¡La va, guau! Solo quedaba este. ¡Has puesto cachondito! Para afuera. Sí. Sí Meri. Un ratiño. MBS3 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.